Adiós. Pepe, buenas noches. Federico Alvera para Radio 13. Pepe, ¿qué siente José Cardoso ahora, cuando acaba el juego? Más posición de balón, más llegadas. ¿Qué sientes ahora y qué sientes de cara a una semana complicada en dos superclásicos nacionales? La verdad que no salí bien porque el equipo tenía que haber ganado el juego. Me insisto, me falta peso muchas veces en el área. Por eso insistimos siempre con Madrigal y Rune a lo mejor ya entró un poco tarde. Pero porque Alain sí estaba jugando bien. No era presa ni de que el equipo tenía el control del 3-4 de pecha hacia arriba. Lastimosamente nos falta gol. Nos falta gol y tenemos que trabajar y tenemos que convencernos de que tenemos que terminar malas jugadas. Tenemos que tener un poco más lectura del juego también, del jugador dentro del campo del juego. Porque muchas veces las decisiones también lo toma el jugador. La inventiva del jugador es muy importante de 3-4 de pecha hacia arriba. Entonces, yo insisto más ahí. Entender la inventiva del jugador, coordinar y terminar la jugada. Terminamos muy poco. Queremos entrar muchas veces casi siempre tocando. Y a una vez hay que terminar la jugada. Dite me gustó mucho el primer tiempo. Me paró dos veces. Sorprendió al alquero. Lastimosamente no fuimos certeros y sigo insistiendo de que solamente nos faltó el gol. De ahí más, me parece que el equipo intentó jugar siempre y respetando siempre al rival. Pero solamente hay un equipo que quería ganar.